Siento mucho, si somos dos hombres con el mismo gusto Él llegó primero y yo te uní, no tengo la culpa si perdió su turno Él no ha valorado la joya que tiene, un diamante bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene, esperando que alguien la llene de amor Oye Que eres una reina murmura a la gente, que felicidad saber que estás conmigo Manda al diablo que el que hubiera fue tu marido Jamás nada quiero, si me desabrigo ¡Fallado Alexander! ¡Salud mi compa! ¡Muchísimo cariño! ¡Te lo dice Tatán! ¡Sí, señor! ¡Saludcita, saludcita! Y feliz día a todas las mujeres que nos acompañan en esta noche ¡Cenas! ¡Ay! ¡Pocas, pero orgullosas! ¡Cenas! Dime a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto